no lo hizo, pero bueno, ni modo. No lo vi, estuve en la ni modo. En la boda de de Marisol, de Marisol Muñiz, este, la hija del coque Muñiz, de mi sobrina, este, con un choc que se llama Manuel, que fueron compañeros de la universidad, de la universidad de Nahuac, ellos estudiaron la carrera de industria de entretenimiento, y desde el año pasado estaba el coque muy contento, por esta, por esta boda fue a la una de la tarde la misa en la iglesia del Pedral, yo estaba grabando aquí, salía a las tres de la tarde. Ay, vos. Salía a las tres de la tarde, ya no pude ir a a la misa, entonces me pregunté yo, ¿qué prefieres, misa o mesa? ¿Qué has dado? Pues mesa, entonces por eso me fui. ¿Qué pregunta tan complicada te hiciste? Me fui directito a a al salón. Ajá. Mira, ahí está el novio bailando con, con su mamá. Sí. Es este. Qué bonita se veía Marisol. No, Marisol se veía preciosa. Sí, se veía muy bonita. Y, y Marisol bailando con su papá con. Con el novia ahí. El coque, ahí está ya eh, con el novio. Un montón de famosos. ¿En dónde fue Gus? En un lugar que se llama Altos. Ajá. Aquí en Río Magdalena número noventa y nueve. Ajá. Aquí muy cerca, cinco minutos aquí de, 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 de grupo, de grupo imagen. Y entonces llegué a un montón de carros escoltas afuera y. Ajá. Y de más quinientos invitados. Mónica Noguera estuvo por ahí, déjame acordarme quién, 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 quién estaba. Estaba Arlet Pacheco. Estaba Alexis Ayala con su novia que está enamoradísima y ya le dio anillo de compromiso. Me enseñó la chava el anillo de, de compromiso. Ahí estábamos con la novia. Mira, está, espérate. Eh, somos mi esposa y yo ahí con, con mi sobrina, con Marisol Muñiz, que se veía preciosa, mi querida, preciosa, preciosa, preciosa. Ajá. Y luego, a ver, la, la siguiente foto, ¿quién es? Está Arlet Pacheco, Vero, tu esposa, Dulce, Rosa Gloria Chagoyán, y Raquel Vigorra. Raquel Vigorra y tu seguro servidor. Y tú, claro, tú. Qué guapa Dulce, eh. Guapísima Dulce. Oye, y luego me sorprendió Arlet Pacheco que dijo que su novio murió de COVID. Sí. Pero fíjate que iba Nicole. Nicole está solterita. Ahí está Mina, la, la de Gris. Ajá, qué guapa. Es Mina la, la esposa de. De Coque. De, de, de Coque, la mamá de, de la novia. Ellas dos son sus amigas, una de ellas la de Amarillo. Ajá. Vive en Mónaco y nos ve. Ah, ¿sí? Sí. Ay, qué padre. No, nos ve, nos ve de, desde Mónaco. Ajá. Y estuvo, a ver, pasa en la, pasa en la siguiente foto. Está Alejandro Aguirre, representante de artistas, buen amigo mío, está Chupitos. Está Gus, Gustavo Mata, el diseñador, que está bien el diseñador Gustavo Mata. Sí, aparte es encantador, la verdad. Sí. Y este, hoy. Ah, no, más me hacía ni, eh, qué hacía con mi esposa. Ay, guapa. De más manera. De más de manera, de de chisme, porque no tiene ninguna importancia. Ajá. Saludo al, al marido de, de la chupe, si no me saluda. Ajá. Entonces, este, me dice el burro, no, pues está muy enojado contigo. Ah, me vale madre, ¿no? Por supuesto. Y la chupitos y te saludó. Sí. Ajá. Sí. Este, te acorde, y me me puse a acordar, ¿te acuerdas una vez que salió una nota en TV Notas? Ajá. Que te hizo que había contratado a una bruja para matar al hijo de la chupitos. Sí, sí me acuerdo. Vamos, me lo acabé en aquella ocasión, y creo que con toda la razón del mundo, ¿no? Ni luego. Seguramente, de eso te he enojado, porque, pues, ¿de qué puedes hablar de este cuate? No eres ni artista, ni nada, ni, o sea, o sea, es esposo de una cómica. Ajá. Entonces, pero, me, me encontré a gente. Es esposo y la acompaña a todos lados. Sí, eso carga ponederos. Ajá. Estaba Mónica Noguera también, estaba Memo del Bosque, Vika no fue, porque eso más está muy mal en Costa Rica. Ajá. Entonces, quedó Vika allá en Costa Rica, Gerardo Quiroz. Y vi a Mona bailando con los hijos de, de Memo y de. Bueno, intentando. Bueno, la vi que estaba compartiendo con, con los hijos de, de Memo del Bosque y de Vika Andrade, que sabemos que a pesar de que ellos tuvieron un matrimonio y todo lo que se dijo alrededor, pues, ellos mantienen una buena relación y ahora está con sus hijos. A ver, espérate, le le dice Mónica Noguera a Luna y a Luca. Eh, bueno, que como se llamen los, los niños y le dicen. ¿Quién es su segunda madre? Tú, Mona. Ay, qué bonito, Gus, ¿no? Pues eso es madurez, inteligencia. Total, vi a al borreguito Nava también. Ajá. ¿Qué está delgado? Veintiuno kilos ha bajado. Pero se puso la. Se puso la banda gástrica. Ok. O sea, el paz gástrico. Ajá. Entonces, pero te tengo una mala noticia, no eres candidata. ¿Por? Porque no puede chupar. Entonces. Dirás, no somos candidatos. A ver, pero estoy hablando de. Dirás, no somos candidatos. A mí no me gusta hablar en primera persona. Si tengo que dejar de beber, entonces no me la pongo. O por eso, tiene que dejar de beber por lo menos seis meses. No, entonces no. Ha bajado veintiuno kilos, eh, el borro, lo invité al minuto que cambió mi destino. Ay, qué buena onda. Y te dijo que sí. Ajá. ¿Sí puede? Claro. Ah, ok. Invité a Arleth Pacheco también al minuto que cambió mi destino. Ya, 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 ya está invitadísima. Nada más que estaba grabando la telenovela de Cabo, que se va a estrenar. Invitar a Cierre también al minuto que cambió mi destino. Déjame ver. Gustavo. ¿A quién más? Ya es que me dan invitada. Hay que desinvitar a alguno. Luego te digo. ¿A quiénes? De los que te acabo mencionar. Ajá, varios, ¿no? De los tuyos. No, 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 de los que me acabas de mencionar, no. Pero, por ejemplo, Ana Cire, yo ya te había dicho de Ana Cire y me dijiste que no, Gus. Creo que no, nunca. Te voy a hacer una listita y ya me vas poniendo. Raquel Garza. Ay, Raquel Garza, que es encantadora. Beatriz Moreno. Uy, también. Fui a ver ahí el obra de los guajolotes y y y las invité. Ajá. Este, vi a Jorge Salinas. Muy enamorado. Qué bueno. Muy guapo. Ajá. Cuando una mujer guapísima. Ay, sí, Elizabeth guapísima. Este, vi a Jerry Quirós, que resulta que Jimenita, la hija mayor de Gerardo que de Jerry Quirós, es novia de Axel Muñiz. ¿Manzanita? No, no, eh, Manzanita es Mariana. Es la otra. Es la que está viviendo en España. Es la más grande. Eh, Jimena es la más grande, la que tiene veinticuatro años. Ah. Ella está viviendo, está viviendo, digo, la que tiene veintiún años está viviendo en España. Ajá. Está estudiando, creo, para chef o algo así. Y Mariana, que es psicóloga y es la directora de la escuela del Pedregal de de Gerardo Quirós. En las tardes, porque en la mañana tiene un kinder, es la novia de Axel Muñiz. La. Del hijo del coque. El hijo del coque. Porque resulta que se conocen de toda la vida, ¿no? Se acaban de ver siete años y que se encontraron en un bar. O sea, qué raro, ¿no? Pues habían encontrado un gimnasio, una biblioteca. Claro, una biblioteca sería mejor, Gus. Ya no hay bibliotecas, creo. Ya no hay. Ya no, ¿no? ¿O sí? La cafetera y el péndulo. Sí, debe haber. ¿Y luego? Bueno. Entonces, ¿qué dijo? Ay, pues, ¿cómo estás, Jimena? Bien, ¿y tú, Axel? También hoy tienes novia. Sí, ah, bueno, bye. Todavía. Pasaron. Qué linda niña. Claro. Respetando siempre. Pasaron los meses, se volvieron a encontrar. Y este, porque todavía fuimos a ver a Axel, al lunario del auditorio nacional, y ahí no te, andaba soltero él. Y este, y le, se volvieron a encontrar, le dice, ¿ahí tienes novia? No, ya no. Ah, entonces empezaron a salir. Ay, qué padre. Están chavitos, ¿no? Y Axel, aparte, es un chavo súper. Treinta años tiene Axel, mi sobrino. Es bien talentoso Axel, la verdad. Y veinticuatro años tiene ella. Ajá. Está perfecto. Claro. Está muy, está muy bonita la pareja. Eh, eh, está también regente de gobierno. Estaba mi Ernesto La Guardia, que con su señora esposa, que me da mucho gusto, eh, verlo siempre. Eh, Luis, eh, Luis Mario Santos Coy. Ajá. Que es un productor ahí de, de Televisa. Estaba, digo, Memo del Bosque, que ya va a empezar él a, a producir de manera independiente. Sí. Es. Pero también para Televisa, ¿no va a seguir haciendo el programa de Perdiendo el Juicio? Sí, parece que sí. Ajá. Eh, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya te digo, estaba Ricardo Monreal, estaba Pedro Aces, que tiene un partido político, es señor, es un señor de, de, de la política, que me cae re bien, la verdad. Ajá. De, de las cosas. Estaba Roberto Ríos, el de Cuchilleros, el dueño de Cuchilleros, que aparte es compadre del coque, buen amigo mío. Este, ¿quién más? Estaba don Oligario Vázquez Raña. Ajá. Ah, también estaba ahí. Primero patrón. Ajá. La señora Ángel, la señora Gela, su señor esposa. Se fueron como hasta las diez, once de la noche, ¿eh? A poco, ¿y tú hasta qué edad? Pues más tarde. A la una. Después de que se fue mi jefe. Ah, no, pues sí. Ya cuando salió el jefe, ya dije, ya. Me voy. Ya me puedo ir. Y luego. Estaba, este, Daniel Goñi, que es un importante notario público y muy amigo de y compadre de del coque. Este, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Estaba Rafael Herrerías. Eh. Pues es que sí tenía que separar tantos invitados, Gustavo Bozalcoque. La verdad es que es un una persona que es muy querido. Tenía que invitar a todos sus amigos, imagínate. No había Carlos Cuadras, por ejemplo, que su cercano. Ajá. No, yo creo que me supongo que Carlos estaba, me supongo que estaba, este. Trabajando. Trabajando, supongo muy yo. Ay, qué raro, ¿no? Porque son bien, son muy buenos amigos, o sea, vamos a buscar si tenía presentación. Este, eh, vi a todos los hermanos del coque. Ajá. Por supuesto, Paquito, que es, eh, su incondicional. La beba que vive en Puerto Vallarta, tenía años de no ver a la beba. Antonio Carlos, su hermano. Ajá. Este, a Miki, el otro, Miguel Ángel, el otro hermano de, de, del coque. Entonces, me, me dio mucho gusto verlos, verlos a todos bien. Eh, gran reencuentro de amigos, un lugar precioso, que se llama Altos, aquí en, aquí en Río Magdalena 99. Ajá. Y, eh, la comida exquisita. Yo creo que iba a ver hasta, después, Tornabó, además, Carla Estrada estaba. Ah, ¿sí? Estaba Rosa Gloria Chagoyán. Ajá. Este. Ay, qué bonito, yo creo que ese es el momento más, más emotivo, ¿no? Sí. De la noche, cuando el papá baila, bueno, baila con la novia y luego ya, los novios, eh, hacen su, su baile. Yo, yo fui en Acapulco, pero la novia estaba embarazada. ¿Y qué? Pero la, la novia embarazada sí bailó con el novio, aunque estaba embarazada, acuérdate. Yo nomás estoy diciendo. Ajá. Ahí por el bungee. ¿Y llevaste regalo en esa boda? A ver, no siguen los regalos. Hay una mesa de regalos. Y luego. Hay una mesa de regalos. Ajá. Y ya, 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 ya no supe si se, se van de luna de miel o ya. Ay, qué bonito. Ya, ya, ya les pregunté, ¿no? El coque era el más feliz. Ajá. El coque era el más, el más feliz, así que felicidades, Jorge. Sí. Ha sido un buen tipo, un buen ser humano, aparte un buen, un showman el día de hoy, el coque, se lo he dicho, pero es un gran papá, él, un día, un día le pregunté, una plática en su casa, estábamos tomando un cafecito. Ajá. Entonces le digo, oye, coque, le digo, ¿por qué trabajas tanto? O sea, ¿por qué de repente estás en San Luis Potosí, luego vas a Toluca, y luego aquí, y luego allá, y luego conduces un evento, y dice, Gustavo, aquí por todas, por todas las canicas, mientras la vida te dé la oportunidad de trabajar. Y tienes razón. Porque es el patrimonio de tus hijos, y tienes razón. Ajá. La boda les quedó preciosa, entonces, hace que muchas felicidades, y gracias por la invitación. Sí, qué padre, estuvo bueno, yo vi los videos, y las imágenes, y fotos que estuvieron compartiendo, y la verdad es que sí se ve que fue una, una ceremonia muy bonita, donde estuvo cantando Ana Cirré. En la iglesia. En la iglesia, exactamente, una ceremonia muy bonita, donde estuvo cantando ahí, y ya después se fueron a a la fiesta, y se ve que estuvo en grande. Oye, a Memo, el bosque, también lo invité al minuto que me dio mi destino. Ay, qué bueno, pues, ¿sí? ¿Sí? No, pues ya les voy a escribir, entonces, ya les va a marcar, para ir cerrando las fechas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí me encantaría Leto Pacheco. A mí también. Creo que tiene una historia de vida. Y estuve platicando con Nicole, su hija, a la cual la conocí yo de chiquita, pues ya no la conocía. Entonces le digo, oye, fíjate que acabamos de pasar una entrevista de Nicole, y que qué guapa, dice, aquí está Gustavo. Ya a ver dónde todavía fui, y me la presentó, y le digo, no, yo quise mucho a tu jefe, y dice, Gustavo, por supuesto que lo sé, he visto las entrevistas que le has hecho a mi hermano, o sea, Angélica Vale, y gracias por expresarte también de mi papá siempre. Está guapísima Nicole. Su novio ganó el reality de Survivor. Ajá, exactamente. Estoy con él platicando. Ah, ¿sí? Sí. Con Julián. Sí. Sí, se llama Julián. Es un güerito. Ajá, exactamente. Es un güerito, y este, y le digo, oye, o sea, me me da pena, pero como no veo la tele, o sea, ¿por qué no me da tiempo de ver la tele? Sí, sí, sí. Le digo, perdóname, nunca lo vi. Ajá. Entonces, y le digo, y te has comido cosas bien gachas, ¿no? Me dice, no, pues sí, creo que bajó 15 kilos. Sí, sí, pero él fue el ganador del reality. Se llevó, creo que dos millones, algo así. Oye, por dos millones no me trago una tarántula. Ah, yo sí, hasta peores cosas. Me podría tragar por dos millones, o sea, me refiero a a gusanos, a lo que sea. Te estoy diciendo de la comida, Gustavo. No sé por qué se ríen aquí. Es como un chiste polo polo, pero no, no lo puedo contar, que se le mete una cucaracha una señora por ahí. No, mejor no lo cuentes. No lo cuentes. Pero busquen ese chiste polo polo. Sí, 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 cuéntenlo. Que es una verdadera. Es que es lo mejor. Es una verdadera delicia de. Ajá, sí. Delicia de chiste. Yo a Marco no lo vi y supe que llegó nomás a firmar como como testigo de la en la boda. A don Marco Antonio. A don Marco Antonio. Muñiz. A don Marco Antonio Muñiz. Pero fíjate, fíjate lo que encontré. ¿Qué? Y y y se los voy a compartir a a todos ustedes porque este ese tipo de ese tipo de cosas son bien bonitas. Ajá. Y y él puedo recordarlas. Ajá. Y aparte pues sabemos que que su estado de salud no no ha sido el mejor y por eso no pude estar precisamente en en la fiesta y ni ni en la ceremonia religiosa porque decían que el gran ausente había sido el el señor don Marco Antonio Muñiz pero bueno es por el por su estado de salud. Sí. Desacuerdo. afortunado. Cuando se puede se puede cuando no se puede no se puede. Exactamente. Pero pero mira ve esta foto que encontré con el gran Marco Antonio. Ay hace cuántos años. No sé cuando lo hicimos este en compañía de hace cuántos años habrá sido. Uy no pues ya tiene muchísimos años bus. Como diez. Más. Fíjate. Como veinte yo creo. Ay no. Veinte no. Bueno no tengo dieciocho aquí como unos quince años yo creo. No pues ya tiene sus añitos. como unos quince años eh la foto con el lujo de México don Marco Antonio. Ojalá que esté bien. Muñiz que dice la gente. desde la de la de la chaz.